Martes 15 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... Marcor de Cachemira, el gran reto de la alta montaña asiática. Regresamos con Jin Shokai a Pakistán, donde seremos testigos de uno de los recechos más extremos en alta montaña, el del Marcor de Cachemira. Se trata de una especie mítica de las cumbres asiáticas, en cuya búsqueda se mezclan la caza y la escalada, y donde los peligros son constantes hasta lograr dar con el animal adecuado y ponerse a ti, aquí en Cazavisión.